El fuerte aguacero que se presentó la noche del jueves en algunos municipios de Norte de Santander causó afectaciones en los principales corredores viales. La situación en el Tarrita vía Ocaña-Cúcuta no es alentadora ya que las lluvias causaron serias dificultades en la movilidad en el punto preciso donde ocurrió la avalancha el 31 de mayo de este año. Hoy precisamente el nivel del río superó la cota de la vía y eso generó un desbordamiento, una pérdida de la calzada y un caos vehicular en la zona del Tarrita. Esto viene pasando por las fuertes precipitaciones que se están presentando en la región. Esperamos que Limpias en horas de la mañana puedan resolver el tránsito y poder nuevamente retomar nuestra movilidad por este corredor vial. Empresas transportadoras solicitan paciencia a los usuarios por los traumatismos en la movilidad. Estuve gestionando a través de la policía de Santander y de Norte de Santander así que podíamos utilizar otra vía y no tenemos autorización. La única vía que tenemos habilitada es Ocaña-Abrego-Sardinata-Cúcuta y nos toca el cumplimiento. No podemos cambiar de ruta porque tendríamos dificultades con el Ministerio de Transporte. Solicitar a nuestros usuarios la paciencia para poder movilizarse en este viaje debido a que existen varios puntos que están en cierres parciales, pérdidas de bancas, mal estado de la vía y lleva a que tengamos retrasos. Monumentales trancones por vehículos de carga pesada se han presentado en la arteria vial, lo que hará mucho más traumático el viaje para quienes se movilicen por la carretera nacional.